¿Le estás endosando al ciudadano un riesgo que corra por su cuenta? Fíjate, ya tenemos una incertidumbre enorme. Ya hay gente que ha cumplido cuatro meses sin su vacuna, ¿no? Sí. Sin su segunda dosis de Sputnik. Sí. Y ahora le está diciendo, mire, este Estado que te cuida, te da la oportunidad. Seguí esperando la Sputnik si querés. Y si no, te doy estas otras. Y vos elegís. Sí, con algunos condimentos. Yo me hubiera conformado con que lo hayamos hecho a los estudios hace dos meses, por lo menos. Cuando ya sabíamos que había un retraso y que había gente que ya había pasado más de 50 días del primer componente y que probablemente no lo iba a tener antes de los 90. Porque hoy ya tendríamos certeza respecto a vacunas que ya estaban acá, AstraZeneca. O en su defecto, la de Sinopharm. Porque Sinopharm la estamos administrando hace tres meses. Entonces yo hubiera hecho algo de todo eso, definitivamente, para ganar tiempo. Porque Europa hace 60 días que combina vacunas. Argentina lo va a hacer a partir de la semana que viene probablemente, y ungido por la circunstancia y por el calendario electoral. Empujado, pero el concepto es que nos han querido vender en esta conferencia de prensa como un logro de la ciencia en Argentina, como un laboratorio humano que le sirven los datos de la Argentina al resto del mundo, como un avance científico, un estudio a las apuradas, contrarreloj para salvar la ropa por las vacunas que no vienen. ¿Se entiende? ¿Se entiende la manipulación del tono y del concepto que nos acaba? Y la gente es desesperada. La gente tiene que decir, ahora va a haber debates familiares. Che, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me doy la de AstraZeneca o espero la Sputnik? Sí, y con un elemento adicional que vas a compartir conmigo, y lo último y te libero, que es que finalmente hoy tenemos en la Argentina 3 millones de personas que completaron el calendario de vacunación menores de 60, pero tenemos 2 millones mayores de 60 que tienen la Sputnik B que no completaron el calendario de vacunación como correspondía. Y que son los que más, primero y fundamentalmente, debemos cuidar. Y que va a poner el foco la segunda dosis en primero llegar a esos mayores de 50 que tienen más riesgos, se supone que los más jóvenes. Ahora, parece una carrera contra... Le escuchaba a Cecilia Nicolini en declaraciones que decía... Los que opinan, es como aquellos que intentan decirle al cirujano cómo tiene que operar, poniéndose ella, Cecilia Nicolini, la asesora especial de Alberto Fernández, como una experta en negociar vacunas, como la cirujana, que yo sepa no es... Politóloga, igual que yo. Exacto. Opinar. Punto 1. Punto 2. En el mismo momento en que presentamos la posibilidad de heteróloga, es decir, yo lo voy a llamar en un ratito lotería de vacunas. La Argentina es eso. La que te toca, te toca. Suerte en la vida. La ley de la selva. Es lo que tenemos en la Argentina hoy, aunque te lo quieran vender como un avance de la ciencia, es una lotería de vacunas. Una lotería de vacunas donde vos haces una apuesta, tú apuestas. Tomás la decisión. Me queda como debate y duda. Si te aplicás AstraZeneca o Moderna como segunda dosis teniendo Sputnik, que es nuestro caso, ¿podemos entrar a Europa? Porque hasta aquí estamos imposibilitados de hacerlo. Por ejemplo, ¿podríamos entrar? Por ejemplo, a Estados Unidos, ¿podríamos entrar sin hacer cuarentena? Porque tendríamos las dos dosis, pero de vacunas que en un caso en la Sputnik no está validada por la FDA y por lo tanto no está administrada. Supongo que no. Mi hija está queriendo, le están ofreciendo, está intentando un pequeño laburito con Canadá. Va a tener las dos dosis de Sinopharm. Me dice, papá, con esas vacunas no puedo entrar a Canadá. En el caso hipotético que pudiera salvar todas las... Sí. Le digo, mirá, va a pasar como está pasando en Uruguay. Porque, ah, a todo esto, mientras en Ciudad Gótica somos los ratones de laboratorio donde nos están diciendo, combinen la vacuna, porque ahora te van a decir, no, hemos descubierto en la Argentina la virome, la virome sanitaria. Son mejores, es mejor combinar vacunas que no combinarlas. Listo. Un hallazgo maravilloso para el premio Nobel. Mientras tanto, Chile, ¿qué hace? Chile y Uruguay. Chile y Uruguay tienen ya tercera dosis. Dosis de refuerzo en caso de la CoronaVac, como comentábamos ayer, Sinovac, que no dan toda la inmunidad que tenían prevista, por lo tanto, va Pfizer. Hoy hablé con nuestro amigo común, Eugenio Figueroa. Sí, con Eugenio Figueroa. Y contaba el detalle y el anuncio que se va a hacer, etcétera, que está próximo. Pero, claro, lo hacen desde más del 60% de la población vacunada con dos dosis. La Argentina tiene el 17, no llega todavía. Querido Paulino, gracias. Buen programa, señor. Nos vemos. Hasta mañana. Me siguen. Quiero que me ayuden con la información de servicio, Javi, fundamentalmente. Dale. Cómo no. Pasemos en limpio lo que ha dejado la conferencia de los ministros de salud, ¿no? Tanto Carla Bisotti, Fernán Quirós y Nicolás Kreplak, ¿no? De La Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Si puede, en algún momento me hace, si llegamos a tener el corte de Kreplak, cuando plantea la cuestión de la soberanía y que esto es un avance maravilloso, me avisan, chicos. Javi, ¿lo tenés en claro o vos avísame? Sí, básicamente el anuncio que hizo Carla Bisotti junto a Fernán Quirós y a Nicolás Kreplak tiene que ver con la posibilidad de que en la Argentina se va a empezar, esto es lo que confirmaron, a intercambiar la vacuna Sputnik V contra la de AstraZeneca. Eso es lo que confirmó la ministra de Salud, que es lo que ya veníamos anticipando, Pablo, de alguna manera. Los estudios dieron buenos resultados y se va a hacer esta mezcla, este cóctel, llamalo como quieras, esta combinación. Y también con Moderna van a sumar. Son las dos vacunas. Doc, también ayúdame. Con AstraZeneca, ¿con Sinopharm todavía no? Todavía no. No, AstraZeneca es la opción que más recomiendan y también ayer justo hacías la pregunta cuando cerrábamos de qué va a pasar con el 1.700.000 dosis de vacunas que van a quedar de Moderna remanente de las que no se van a aplicar en los menores con comorbilidades y se van a usar para completar esquemas. Acá la pregunta me parece que no cabe... Está bien, pero perdón. Nadie sabe qué jurisdicción la va a usar, a quién le va a tocar. Creo que lo habíamos pensado al título antes de la conferencia y creo que después de la conferencia me confirman conceptualmente el título de lo que les voy a comentar como análisis. Claro, dicen que es a los que llevan más tiempo de espera y después van a priorizar a los mayores de 50. Pero primero, aquellos que ya están pasados de la fecha, digamos, que pasaron más de tres meses y todavía no recibieron la segunda dosis, ¿no? Lo que dijo Quirós sobre la vacuna de Sinopharm es que los estudios que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires no arrojaron resultados concluyentes. A ver, Claudio, estudios de cuánto tiempo de inmunogenicidad. No, ahí, digamos, lo que hacen es lo que ya tenían la dosis aplicada de Sputnik primer componente. Sí, le pusieron la otra. Le pusieron la otra. Y fueron analizando, primero, la seguridad que tenía aplicándola y, segundo, la eficacia en la generación de anticuerpos. ¿En cuántos días? A las dos semanas de que se aplicó la segunda dosis. Bueno, pregunto. Espera, espera, perdón. Ya sabemos que estamos en una situación de emergencia, ¿no? Y que estas vacunas son todas experimentales. Por eso el gran problema de los laboratorios en que los estados que compran vacunas, el gran tema con Pfizer, el tema de la negligencia o no, es la responsabilidad. Los laboratorios le han pedido a los estados que comprendan que estas son vacunas experimentales y que, por lo tanto, no pueden cargarle a los laboratorios todas las responsabilidades. Hay que repartir las responsabilidades. Y si hay algún problema, que los estados se hagan cargo. Punto. A partir de ahí, venimos con buenas noticias. Las vacunas han tenido eficacia. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, con variantes más, menos, con algunos efectos colaterales, algunas más, otras menos. Ya esto, a lo largo de un año, lo hemos analizado. Ahora bien, en este punto, en la desesperación de Argentina en particular, acá trato de desmontar el relato épico, soberano, berreta del gobierno. La Argentina, en una desesperación porque no recibe las segundas dosis, comenzó hace 15 días, 20 días, a combinar vacunas. Y deviene esto de la mala praxis de la negociación con Rusia, de lo que llamamos aquí la estafa rusa, de haberse comprometido con la Argentina a proveer el esquema completo de dosis 1, dosis 2, como es la vacunación verdadera en todas partes del mundo, con aquellas vacunas que tienen dos dosis, y que en el esquema segundo, o en todo caso, en la dosis segunda, falló. Todos los que han tenido negociación con el Fondo Ruso de Inversión, el Instituto Gamaleya, dicen que los rusos avisaron. Por lo tanto, lo de la estafa habría que discutirla. Si es una estafa de los rusos al gobierno argentino, o del gobierno argentino a sus ciudadanos. Porque les quiero recordar, y poneme la lotería de vacunas, por favor, les quiero recordar que los esenciales, los estratégicos, como Zannini, como Verbisky, como todos, ¿no? Los militantes que ya tienen las dos dosis, ¿de qué? De Sputnik. Está clarito eso, ¿no? Está clarito. ¿A quién le toca la lotería de vacunas? Suerte, suerte, ¿no? ¿A quién le toca la lotería de vacunas? A vos, a vos, a vos, a mí, a mi vieja, que hace cuatro meses se vacunó con la primera a tantos adultos mayores que están esperando la segunda. Entonces, esta es la Argentina. No, no es la Argentina de Milstein, Kreplak, de César Milstein. No es la Argentina de Favaloro, la de ustedes. No, no. La Argentina soberana de ustedes es una Argentina berreta. Berreta que, contra las cuerdas, está tratando a contrarreloj de ver cómo cuernos hacen para combinar las vacunas que no hay. A lo mejor le sale bien. Se apuesta, apostaron un pleno a los rusos, le salió pésimo. Apostaron otro pleno a AstraZeneca y las de AstraZeneca tampoco vienen en la cantidad y magnitud que deberían haber venido. Ahora le apuestan el tercer pleno al intercambio que lo llaman heterólogo. Una de estas con una de estas, una de estas con una de estas, una de estas con una de estas. Vamos al bingo. Vamos al bingo sanitario. Mientras tanto, la Argentina tiene ya casi 107 mil muertos. Y no es joda. Me querías decir, Claudio. Sí, lo que quería decir es que la importancia que tiene acá, es decir, uno en el análisis de la jerarquía y la importancia epidemiológica es vacunar con dos dosis a la mayor cantidad de gente. Entonces, en el análisis que uno tiene seguridad, lo más importante o la combinación de vacunas más importante que podés tener es que una persona tenga las dos dosis colocadas. Entonces, me parece que la parte en donde se le da la opción, o sea, que tu mamá diga, yo solo quiero el segundo componente de Sputnik. Entonces, la opción optativa a la segunda dosis, epidemiológicamente, a lo mejor no es la mejor opción. Obviamente. Si tenemos que decirlo. Eso, ¿sabés cómo se llama? Déjame que te lo diga yo. O vos lo tratás de decir con cuidado, sos médico, sos muy prudente. Como yo, no soy médico, no soy cirujano, muy bien, Nicolini, pero soy periodista, soy ciudadano y trato de conectar, acostumbrado a desmontar mentiras, a leer los subtítulos, a buscar detrás de la trama dónde está la trampa y yo les conozco las trampas, las trampas discursivas y conceptuales. Y es mi deber, nuestro deber, sumarle al debate público esas trampas. Claro que es, como bien dice Claudio, en un momento en que la Argentina tiene, ¿cuánto? 16% de doble vacunación. Sí. Donde el gobierno te dice que quisiera llegar con 33%, 35%, 35% a las elecciones, mientras que Europa tiene promedio 50% de doble vacunación, la población vacunada con dos dosis y aún así están preocupados por la variante Delta, como pasa en los Estados Unidos, la Argentina llegará a las elecciones, llegará a septiembre con variante Delta, con un 30%, o sea, en un escalón mucho más bajo. fíjate cómo te militaron hoy, esta tarde, te vendieron la lotería de vacunas casi como una investigación científica para el premio Nobel. Míralo, Kreplak. El barco a todos y a todas, primero de eso, celebrar la cooperación, el trabajo multicéntrico, la investigación argentina, la investigación que nos da soberanía y que nos permite tomar decisiones que son de buena calidad, que son confiables y que además aportan al mundo. Esto lo venimos haciendo desde que empezó la pandemia y creo que es uno de los orgullos que podemos tener. Celebrar es uno de los orgullos que podemos tener. ¿Qué cosa, Kreplak? ¿Qué cosa? Está en campaña, Kreplak, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué vamos a celebrar? Tráeme, tráeme esta imagen, sácame la lotería de vacunas y poneme la imagen así como ayer planteábamos lo del problema de Toyota. Hoy encontré una imagen, hoy encontré una imagen que me envió el querido doctor Treñaghi, un infectólogo pediátrico cordobés de mucha historia y me mandó esto que se ha vuelto viral, ¿no? Esto es un cuadro, un cuadro del pintor Juan Lucena, un pintor español. Fíjense, y lo ha pintado, acá no se ve en la textura, esto es un óleo, tiene acrílico también. ¿Qué haremos sin ellos? Se nos va la generación de hierro, se nos ha ido la generación de hierro, esto los españoles, nos queda la generación de cristal. Entre los viejos que se murieron en los geriátricos, los adultos que se nos fueron y los niños que quedaron que no pudieron despedir a sus abuelos, está la tragedia de esta pandemia. ¿Qué haremos sin ellos? Un homenaje a los que se fueron sin despedirse, sin que los que quedaron pudieran hacer el duelo respectivo, verlos. Aquí en todo el mundo. La generación de hierro, dice un texto que se ha viralizado, de los que nos enseñaron a que con poco se podía vivir, a los que nos dijeron que el esfuerzo era todo lo necesario, que el mérito valía a los que no pudieron tener la oportunidad, quizá, de darnos lo mejor, pero nos enseñaron a que podíamos esforzarnos por lo mejor. ¿Qué será de esta generación de cristal? De estos niños de la virtualidad, de nosotros mismos. Y en el medio de todo esto, la Argentina debate la asimetría y la inequidad de lo que se hizo durante el 2020, los privilegios en Olivos, y la indignación de muchos que en sus historias personales se ven reflejados en aquello que pasó en Olivos. Tenemos el tape de Gastón Recondo, de nuestro colega Gastón Recondo, tan fuerte, a la vez tan respetuoso y tan inapelable, indignado por lo que pasó en la Quinta de Olivos. Creo que era polémica en el bar esto, ¿no? Mírenlo. A usted, señor presidente, que nos retaban y nos amenazaban, no vayan a salir porque yo tengo la potestad de actuar y también por la mala. Mi papá, mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted, presidente. Le hice caso. Desde el 19 de marzo no lo vi nunca más. A 10 metros lo saludó el día de su cumpleaños el 17 de mayo. Se me murió el 27. Frío, lo tuve que despedir. Frío, mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta de Olivos para que hiciera elongaciones y salto en rana. Nos faltó el respeto, usted nos faltó el respeto a nosotros. No sé quién entró ni para qué entró, no tenían por qué salir y si salían, salíamos todos. Y había otras urgencias mucho más importantes. Había brazos que queríamos dar, que debíamos dar y que no pudimos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Mi felicitación es a Gastón por haber representado a miles de ciudadanos argentinos que como él no tienen la chance de poder decirlo públicamente. ¿Qué celebran? Creplac, ¿qué hay para celebrar? ¿En serio que van a celebrar? Poneme de nuevo así empieza el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires la parte de él en la conferencia que dio Bisotti anunciando la lotería de vacunas con la palabra celebrando. A ver. A celebrar la cooperación, el trabajo multicéntrico, la investigación argentina, la investigación que nos da soberanía y que nos permite tomar decisiones que son de buena calidad, que son confiables y que además aportan al mundo. esto lo venimos haciendo desde que empezó la pandemia y creo que es uno de los orgullos que podemos tener. ¿Qué están haciendo desde que comenzó la pandemia? Si lo que deberían haber hecho ver la factibilidad de combinar las vacunas debería haberse hecho hace seis meses. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que celebran? ¿Qué cooperación? ¿Qué eficacia? ¿Qué rigurosidad? Si no sabemos ni siquiera si los muertos de hoy son muertos de hoy, de ayer o de hace tres meses. ¿Qué celebran? ¿En serio? ¿Van a hacer campaña con las vacunas? Sí, van a hacer campaña sobre las muertes. Van a hacer una campaña electoral sobre cadáveres de argentinos. Mientras no tienen en claro cómo van a terminar de darle la segunda dosis y le agregan un riesgo más, le dan, le endosan el riesgo al ciudadano. Vacunate si querés con... Si no, esperá. No te vamos a obligar. Ya demasiada mala praxis hemos tenido como para obligarte. Esperá. Si querés esperar la rusa, esperá la rusa. Si no, tomá, acá te damos. En la lotería podés. Servite la Moderna, la AstraZeneca. ¿Esto es un plan de vacunación del Estado que te cuida? No, señores, no. Yo sé que estamos pasando por mucho, que estamos aturdidos, que estamos con miedo. Que cada uno de nosotros le preguntará al médico de confianza, che, ¿qué hago? ¿No? Che, ¿qué hago? Yo, yo le voy a preguntar al doctor López Rossetti, al doctor Debach, al doctor Stoll, al doctor Claudio Zinn, che, ¿qué hacemos? Vamos a empezar todos a partir de ahora lo que nos falta de la segunda dosis. Che, ¿qué hacemos? Y estoy seguro que de buena fe van a decir, no, bueno, y mirá, yo me pondría la AstraZeneca, ya. Pero, ¿cómo? Pero no era la segunda dosis, o al doctor, perdón, o a Claudio, porque lo tengo aquí, nos comprende la general de la ley. El primero que le voy a preguntar va a ser él. Pero no los quiero comprometer, digo, porque nosotros vamos a empezar a analizar esto. ¿Eso estamos festejando? ¿La improvisación? ¿Estamos mostrando como un avance y una contribución de la Argentina al mundo haber experimentado con la combinación de vacunas 15 días? No dan más de patéticos. Vamos a la pausa. Gracias.